¿Pero qué pasa cuando una publicación imputa un delito a una persona? El caso que verán a continuación gira en torno a un terrible incidente, un linchamiento popular contra dos personas quienes fueron quemados en el cantón Valencia de la provincia de Los Ríos. Resulta que se trataría de dos inocentes que no tendrían antecedentes delictivos y que fueron trágicamente confundidos según dicen sus familiares. Sin embargo, la revista Vistazo afirmó que eran culpables. Hiriendo la sensibilidad de una familia. Un hecho terrible. Una turba en busca de venganza. Dos ajusticiados. Y una hoguera bárbara. Para colmo, esta nota de la revista Vistazo versión online, aseverando sin compasión que en Los Ríos quemaron vivos a dos delincuentes. La errata y acusación del avistazo fueron rechazadas por el padre de uno de los incinerados, Jimmy Moncayo, quien asegura que su hijo no tenía antecedentes penales. Aparte de saber que su hijo murió en estas terroríficas circunstancias, tuvo que soportar publicaciones injuriosas, asegura. Porque esto no es así como piensan. Que supuestamente los delincuentes, mi hijo no es ningún delincuente. Yo tengo más de 12 años trabajando en la PECSI. Yo no soy ningún delincuente. La gente me conoce. El mismo abogado defensor del joven ajusticiado, dice que fueron muertos por error. Por lo menos ya se ha justificado de que la moto, el motivo por el que se detiene al joven y al otro ciudadano, no era la moto. Fuimos a la fiscalía para entrevistar a la gente que investiga el caso, y él tampoco pudo confirmar que se traten de delincuentes, las personas que fueron víctimas de una turba que los asesinó y mató. Principalmente el joven Jimmy Boncayo, quien era estudiante de un colegio de la localidad. Yo no puedo determinar por el momento si las dos personas que fueron linchadas, flageladas, sean delincuentes. Eso la fiscalía todavía está investigando a efectos de determinar los antecedentes de estas dos personas. ¿De dónde sacó la revista Vistazo que se quemaron vivos a dos delincuentes? ¿Quién les confirmó que son delincuentes? Resulta por demás ofensivo para una familia que soporta una muerte de este tipo que una publicación le impute al fallecido una conducta delictiva sin que ni el fiscal lo haya comprobado. Yo lo que quiero es que se haga ley, que justificarlo el nombre, que no me lo saquen por la prensa, ni verso por el diario, por la televisión, que sí, que el presunto es delincuente. En ningún momento mi hijo ha sido delincuente. Realmente ahí la fiscalía está haciendo la investigación, la investigación es muy reservada, yo no puedo pronunciarme sobre este aspecto. Sí, hay que dejar en claro que la fiscalía está haciendo las investigaciones recabando indicios para lograr identificar a los presuntos responsables de este hecho que ha conmocionado a la ciudad y por qué no decirle al país. Incluso en la misma revista, en el desarrollo de la nota, no se vuelve a confirmar lo asegurado en el sumario, es decir, no tienen evidencias para verificar que se tratan de delincuentes. ¿Qué pasará si luego de las investigaciones se confirma que en realidad fueron ajusticiados por error y que no asaltaron ni mataron, como dice el populacho? ¿Quién va a limpiar el honor de este joven acusado por una revista de delincuente? ¿Tiene el poder una publicación para hablar sobre el bien y el mal? Y esto desalmado me lo quitan así, de esa manera. No, no hay justicia para ellos. Nosotros no queremos venganza, nosotros lo que queremos es justicia ante la ley y Dios que es tan poderoso que algún día les ha de hacer justicia con ellos. Esperamos una rectificación. En el poblado de Valencia nadie quiere hablar sobre lo ocurrido, mientras que la fiscalía investiga a los moradores que incitaron semejante hecho. Mientras tanto, la revista Vistazo no ha rectificado su publicación ni ha pedido disculpas a la familia Moncayo. Sería lo menos en este caso.